¿Qué tal amigos? Bueno, en este vídeo les voy a mostrar un toma que acabé de instalar de la línea Cambre. Es un toma combinado. Me lo pidieron así. Yo les expliqué que no era normalizado porque tenía dos patas redondas. Me dijeron que no había problema porque hay jabalina y diferencial y poste a cierre en esta vivienda. Así que bueno, decidí instalar esta línea Cambre que para mí es la mejor que hay en Argentina. Una de las mejores. Se trabaja muy bien. Las borneras entran muy bien los cables. Cables cómodos. Cables de 2,5. Entonces me decidí por esta línea. Es un poquito más cara que otra, pero la verdad sinceramente que vale la pena. Acá había un toma igual a este, así doble combinado, de la marca Geluz. Que sinceramente es una porquería. Si pueden evitar instalarla, háganlo. Porque sinceramente falla mucho este toma que pusieron acá, Geluz, antes. Fue una instalación que se hizo hace dos años en toda la casa. Esto es una cocina. La instalación está perfecta, muy bien hecha. Pero le metieron todo la línea Geluz, que es una línea ferretera. Sinceramente deja mucho que desear. La matricería, un montón de cosas. A mí no me gusta para nada. Y da mucho trabajo de instalarla. Así que bueno amigos, quería mostrarles este video de la línea Cambre. Que para mí es una de las mejores. Es un poquito más cara que la demás, digamos, ¿no? Pero se trabaja muy fácil. Entran muy bien los cables en la línea de las borneras. Muy cómodos, cables de dos y medio. Así que bueno amigos, voy a pasar a mostrarles el toma que instalaron acá, que es una línea Geluz. Este es el toma en cuestión de la línea Geluz. La verdad, que una porquería. Miren cómo tiene la bornera. Miren cómo es la bornera. Cuesta pero muchísimo meter los cables ahí. Esos son cables normalizados, de dos y medio. Pero sinceramente, deja mucho que desear. Este es el toma Gelux, que estaba instalado acá. Que fue, que lo reemplacé por la línea Cambre. Así que, bueno amigos, yo recomiendo la línea Cambre. Sinceramente, la línea Gelux es una porquería. Es una línea ferretera, que hay en muchas casas, que las compran, bueno, porque es barata y por ahí no les queda otra. Bueno, bárbaro. Pero para mí, la mejor es Cambre. Gástense un poquito más de plata, pero estén seguros con la línea esta, que no vayan a tener ningún problema. Usándolo correctamente, no pasando los 10 Amperes. Pero sinceramente, la recomiendo. Bueno amigos, comenten, si quieren suscríbanse. Lo que digo siempre, en estos videos siempre se puede mejorar. Mis videos se pueden compartir en redes sociales, Instagram, Facebook, etc. Donde ustedes quieran. Así podemos ayudar a otros. Bueno amigos, será hasta el próximo video. Adiós.